A ver, hay mucha gente que ayer no entiende bien lo que sucedió ayer. En el programa del día de ayer nosotros trajimos al Teniente Coronel Claudio Crespo. Ahora, a horas del veredicto que se da hoy día a las 2 de la tarde, ya está confirmado que quedó libre, absuelto de apremios elegítimos. No tengo muy claro cuál es el tecnicismo, pero ya lo vamos a decir. Pero quiero, Eugenio, no sé muchachos, si tienen algunos extractos de lo que fue el capítulo de ayer, un poco, para poner en contexto de lo que fue ayer y cómo se viene hoy día. Vamos, por favor, Eugenio. Buenas noches, ex Teniente Crespo. Teniente Coronel en retiro. En retiro. O comandante, sí. Y llamado popularmente como el carnicero. Yo no tengo carnicería, no sé por qué me dice usted que yo me llame el carnicero. Tampoco nunca ha matado a nadie, porque la gente dice, a veces yo veo, asesino, nunca ha matado a nadie, nunca he salido de los causales del uso de la fuerza reglamentariamente. Mi abogado no me dijo que viniera, a mí me invitaron al programa y yo accedí a venir porque esto le interesa a la gente, conocer la realidad de los carabineros. ¿Me está presionando de alguna manera la justicia? Pero mira, Inti, yo te quiero decir una cosa. Nosotros defendemos a la ciudadanía de los delincuentes que tú defiendes. Porque tú defendiste a Luis Castillo, ¿no? Usted es abogado Luis Castillo. El que está siendo imputado, discúlpeme, el que está siendo imputado, el que está siendo sindicado como delincuente es usted. Yo necesito saber, porque no lo sabía hasta el día de hoy, hasta que se lo escuché al comandante Crespo, si es efectivo o no que tú fuiste abogado de Luis Castillo en Atacama. Caso que conoce todo Chile. Es un delincuente de primer nivel. Y tienes todo el derecho de defenderlo. Lo que queremos saber es si eso es efectivo o no. ¿Puedo responder o no? Sí, respondí. Mira, Giovanni, yo entiendo que siendo tú de derecha, tengas la obligación prácticamente, por una cuestión ideológica, defender a aquellos que han vulnerado los derechos humanos. No, no, no. ¿A quién? Ahí te estáis pasando de madre. Ahí te estáis pasando de madre. Aquella parte de las Fuerzas Armadas que han pasado a vulnerar los derechos humanos en Chile. Y entiendo que tienes que dar bien con tu sector porque estás en una posición. ¿Me permite aclararle algo? ¿Me permite aclararle algo? Porque estás en una posición ideológica y es tu rol defender ese sector. Déjame terminar, Gonzalo, porque estoy hablando yo. Si te callas, si te callas, porque estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Yo tengo familiares que fueron vulnerados con derechos humanos y son de Atacama. Tú no tienes ni idea de lo que estás hablando, güey. Segundo. Segundo. Es gravísimo lo que me está acusando este imbécil. Oye, pero por favor. A ver, a ver. Oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Giovanni? A ver, a ver, a ver. Calma, calma, muchachos. Yo tengo familiares. Deja, pues. Yo tengo familiares directos de Inti Salamanca que fueron vulnerados con derechos humanos durante la dictadura. Y tú me estás acusando de defender a estos violadores de derechos humanos. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Mira, estoy... Discúlpame, pero tómate un armonín. Fíjense, yo conversaba en camarines con una de las invitadas del día de hoy. En mi vida había visto a Giovanni Calderón así tan sacado. O sea, de verdad, de verdad. Ayer estaba así calentísimo, Giovanni. Ayer terminó el programa de esa manera. Menos mal, después no pasó nada. Este es un tema que desata pasiones. Sabemos bien lo que sucede con carabineros, lo que pasa con los tribunales, con ciertos fiscales, ciertos jueces. La verdad que esto no deja indiferente a nadie. Esto pasó hoy día. ¿Puedes ponerlo, por favor, Eugenio? Ponganme la graf atrás. Ahí está. Absuelven de apremios ilegítimos y otros delitos a Claudio Crespo, ex carabinero, también acusado de cegar a Gustavo Gatica. El juicio de la resolución del día de hoy, les recuerdo, tiene que ver con un hecho ocurrido en el año 2018, en el Día del Joven Combatiente en La Pincolla, en el municipio de La Pincolla. En días más va a comenzar el juicio sobre Gustavo Gatica. Arranco el programa el día de hoy. Hoy se viene durísimo también, muchachos. No sé por qué me tica que vamos... Se viene fuerte, de verdad. De verdad que se viene fuerte. La pasita lo sabe. Yo hablé con la gente afuera. Así que les voy a pedir, antes de presentar, los que me ayuden, por favor, chicos. Yo sé que todos quieren hablar. Acá vienen con una cantidad de apuntes, data fresca que salió hoy día. Así que, de verdad, hoy día se viene muy duro. Saludo al que me acompaña esta noche. Hay una cantidad de preguntas que le tienen. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches, Pancho. Bien, Gonzalo. Contento de partir este nuevo día sin filtro. Más alegre que otro día. Muy contento por la situación de Claudio Crespo, compadre. Bien. ¿Qué más te puedo decir? Bien. Pero quiero partir el día de hoy con una pequeña editorial, muy cortita. La defensa de Carabineros de Chile no es patrimonio de la derecha chilena. Y entendámoslo de una buena vez por todas. Defender a Carabineros de Chile es un deber moral, ético, legal, jurídico, patriótico de todos aquellos que defendemos la democracia y el Estado de Derecho. Yo le quiero decir a esa izquierda octubrista, a esa ultraizquierda, que pensaba que su discurso cultural, hegemónico, de tratar a Carabineros de Paco, asesinos y criminales, que el pueblo tenía todo el derecho a odiarlos, como decía Nicolás Grau, ese discurso radical, refundacional, de querer verlos muertos, hoy día ese discurso se enfrenta con un discurso de esta nueva derecha que no se va a callar frente a los octubristas, radicales, revolucionarios, marxistas, leninistas, de cartón al peo, de paneles de televisión. Esta nueva derecha que yo represento no le tiene miedo a su izquierdista, al contrario, se hace un par de chalas con ellos, a través del discurso, porque son nuestros adversarios y a través del discurso les vamos a ganar, porque sabemos que vamos con las ideas correctas. Y a mi sector político, a la derecha, se acabó la derecha timorata, se acabó esa derecha silenciosa, se acabó esa derecha que guardaba silencio, acuerdista, se acabó esa derecha buenista, se acabó, compadre, esa derechita cobarde. Hoy día, en el año 2024, y como lo venimos haciendo muchos desde hace mucho tiempo, no vamos a guardar más silencio, nos vamos a parar con orgullo en los paneles de televisión a defender nuestras ideas, a defender a carabineros de Chile, y a decirles a la izquierda radical que no nos va a temblar ni la voz ni la mano en enfrentarlos de forma directa, y que les vamos a ganar, y les vamos a ganar en las urnas, y les vamos a ganar en el debate. Hoy día estoy particularmente contento, porque Claudio Crespo salió absuelto, y Jimena Chong, a ti te abro, fiscal octubrista. Después va a salir absuelto el Seba Zamora, el carabinero del caso Puente Pío Nono. Y nos vamos a dar cuenta de verdad en este país que hay unas fiscalías, no todas, son algunas manzanas podrías como la fiscal Chong, que lo que tienen es una animadversión en contra de carabineros de Chile. Lo digo aquí y ahora, grande carabineros de Chile. Ahí está, Pancho Rego junto a nosotros, mire, a ver, póngame, es trending topic, todo el mundo lo está comentando, a mí me llegó temprano en la mañana la data, no la he hablado con Pancho, tampoco la he hablado con el equipo, llegué a maquillaje, me instalé, sé cómo se viene un poquito la mano. A ver, ¿la tiene ahí o no, Euge? Ahí está. Dice, Carter contrata a Pancho Rego de Sin Filtros, 4.4 millones al mes por informes de actualidad. Esto es de interferencia. No sé si me lo quiere aclarar ahora, quiere esperar un poquito. ¿Se puede? ¿O quiere responder? A mí me encantaría, Gonzalo. Responda, responda. Me encantaría. ¿Usted hace informes de actualidad siempre? Sí, en mi vega, hace 5 años, contenido básicamente, contenido de informes jurídicos en derecho, está todo en transparencia. Y para distintos prestadores, ¿ah? A cambiar la vega, hay más. Oye, acá hay algo importante. Yo no soy de sacarle el potito a la jeringa nada. Y si algo me caracteriza a mí y el de frente, sobre todo con los medios callamperos de izquierda, los medios mentirosos de izquierda. Me encanta hacerlo. ¿Trabajo con el alcalde Rodolfo Cártel? Sí. Orgullosamente trabajo con el alcalde Rodolfo Cártel. ¿Me la voy a jugar a concho para que esté en las primarias de Chile? Vamos, las gane y entre la moneda un facho pobre por primera vez en la historia. Sí, Rodolfo, lo vamos a hacer. Ya, pero, de pobre ya, de pobre ya no tiene tanto tiempo. Estoy orgulloso de trabajar como asesor político. No, no se me haga el pobre. Estoy orgulloso de trabajar como asesor político. Es que Gonzalo, estás cayendo en una mentira. Entonces, si espera... Ah, ya, ok, termine, termine. Entonces, no interrumpir. Ya, ya, ya. Si yo trabajo con el alcalde Rodolfo Cártel como asesor político, sí, estoy orgulloso. Y lo voy a seguir haciendo y lo hago con mucho orgullo. A mí, Gonzalo, tú que estás cayendo en fake news, me han inventado de todo. Me inventaron que choqué en estado de ebriedad, ¿se acuerdan? Sí, me acuerdo de eso. Falso. Me inventaron que atropellé a una persona sin permiso de circulación. Falso, permiso de circulación al día. Me inventaron que lo atropellé, que lo choqué por atrás. Falso, me chocaron a mí por atrás. Me inventaron que estuve estudiando Derecho 17 años en la escuela. Padre, clínica jurídica 1 con 7, clínica jurídica 2 con 7, examen de grado con 6, práctica judicial con 7, tesis con 6, titulado con distinción máxima. Ya. Me filtraron en su momento el señor Varadit. Cuando yo todavía no estaba titulado, lo que yo boleteaba... Pero es normal, Pancho, que la gente le inventen cosas. Lo que yo boleteaba, Gonzalo, un segundo. Interrúmpeme todo lo que quiero después, porque esto es importante. Me filtraron mis honorarios cuando yo era asesor de la Convención Constitucional y trabajaba con Bernardo Fontey y la bancada derecha. Un palo ganaba en esa época. El medio de interferencia hoy día dice que yo gano 4.4 millones de pesos mensuales. En menos de 30 minutos tuvieron que salir a corregir la mentira, porque no hicieron la pega. Trabajo, sí. ¿Soy abogado? Claro que sí. Terminando Magíster. ¿Experiencia comprobada en el área? Claro que sí. Gonzalo, gano dos palos mensuales. ¿Qué es lo que ganaría cualquier abogado de una buena universidad con el currículo que tengo yo en cualquier municipalidad? Están los informes en transparencia. Están todos ellos hoy día colgados en la página donde se pueden solicitar informes en derecho. Entonces acá lo que estamos viendo es nuevamente un medio de izquierda. Callan pero haciendo mal la pega para intentar difamar. Lo que cualquier abogado, abogado, no como Gabriel Boric, no como Diego Ibañez, abogados de la Universidad de Chile ganarían en cualquier municipalidad es sobre los 3 millones de pesos. Yo soy un asesor a honorario. Entonces, muchachos, déjense de mentir. Estamos claros, estamos claros. Que nos hacen más fuerte. Sigo presentando a los que me acompañan esta noche. Junto nosotros queríamos que estuviera ayer, pero parece que, no sé, algo le pasó a Dauno, la lluvia. No quería, parece, me da la impresión, no quería estar acá junto al teniente coronel Crespo. Y eso me lo puede corregir aquí. Dauno Totoro, ¿cómo estás, Dauno? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo estoy bien. Bueno, por el caso Crespo, voy a fingir sorpresa. Si, al fin y al cabo, la impunidad es lo que rampea en los casos de violación a los derechos humanos, ya sea en la revuelta o anterior. Pero, mira, yo quería pedirte un tiempito para hablar de otro tema que no se va a tocar acá, porque después supongo que vamos a hablar latamente de eso. Igual está bueno el part-time de sueldo de siete dígitos panchorreo. Lo que decía es que facho va a ser siempre, pobre ya no es, pobre ya no es, pobre ya no es. Facho va a ser siempre, pero pobre ya no es. Pero, mira, hay que hablar de otra cosa que tiene que ver también con los fachos, digamos. Porque hay que ser muy cauteloso y hay que levantar una alarma, porque está pasando algo preocupante este último tiempo, que es que la educación pública está bajo ataque, y está bajo ataque de parte de los mismos de siempre. ¿Y a quién me refiero con aquellos mismos de siempre? A los portavoces de la derecha y a la derecha misma. Hemos visto, de parte de los medios de comunicación tradicionales, una guerra sucia en contra de las movilizaciones de la Universidad de Chile, de los estudiantes, en contra de la CAMPE y la Casa Central, diciendo falsamente que es responsabilidad de esos estudiantes la crisis que hay al interior de la universidad. Pero no solamente viene de los medios, la rectoría, las autoridades universitarias también han criminalizado, ridiculizado y se han cerrado al diálogo en contra de las protestas. Incluso el gobierno, Gabriel Boric y Camila Vallejo, diciendo que se pinta a quien piensa distinto. Eso es mentira. Nunca ha sido así. Desconocen o niegan su propio pasado como dirigente de estudiantiles para congraciarse con la derecha. Y después tenemos otros personajes como Davor Jarasic, ex decano de Derecho de la Universidad de Chile, que salió en el mostrador diciendo una sarta de mentiras en contra de las movilizaciones y se le olvidó que él salió decano por una toma. Aquí hay que ser categóricos. Los estudiantes que se movilizan, los funcionarios y los académicos que los apoyan, son los que defienden la universidad pública. Porque hoy defender la educación pública es luchar para transformarla. Si se habla de precarización en la universidad, si se habla de falta de financiamiento o de los convenios que tiene la universidad con instituciones cómplices del genocidio, eso es porque hay movilizaciones, porque estudiantes y funcionarios quieren discutir temas de fondo. Pero la prensa, la derecha y también el gobierno y las autoridades patean la pelota al córner, quitan el foco de los problemas estructurales y se victimizan. Entonces, además, aquí hay que desmentir un par de cosas. Los medios y incluso las autoridades decían que este es un grupo reducido. Eso es mentira. Este lunes hubo una asamblea masiva de cientos de estudiantes, representantes de las asociaciones de funcionarios, de académicos, que solidarizaron con las movilizaciones, que criticaron fuertemente a Rosa Debes por su intransigencia y además exigieron algo muy simple, algo muy sencillo. Que se realice un plebiscito. Que la comunidad universitaria decida democráticamente si se continúan con los convenios con universidades cómplices del genocidio o no. A eso le tiene miedo Rosa Debes a que se decida democráticamente. Oiga, Dano, ¿usted cree que acampando en las universidades van a solucionar el problema en Gaza? Mira, lo que sí creo es que acampando en las universidades se hace parte de un movimiento internacional, un movimiento en cientos de universidades que ha permitido que haya universidades en concreto a nivel mundial que rompan sus relaciones con instituciones cómplices del genocidio. ¿Y no han empezado a acampar por Rusia, Ucrania también? Bueno, esa es la discusión de los estudiantes. Lo cierto aquí es que son parte del movimiento internacional. Y con esto quiero cerrar, Gonzalo, más allá de los intentos de ridiculización, es que hay que ser muy categóricos también en este otro punto. Mantener vínculos con instituciones cómplices del genocidio. Que una funcionaria de una facultad se corte un dedo producto de la precarización, porque de eso estamos hablando. Esto no es para la risa. Porque que exista el autoritarismo, que exista el financiamiento, no tiene nada que ver con la educación pública. Y hoy, defender la educación pública es defender la movilización de sus estudiantes, de los funcionarios que los apoyan, que están luchando por justamente fortalecer y transformar esa educación pública. Porque no ha habido ningún cambio en este país a favor de la educación pública si no haya sido previamente con movilización firme y solidaria de sus estudiantes, funcionarios y académicos. Así que a quien quiera defender la educación pública, quien se diga mínimamente democrático, tiene que rodear de solidaridad esta movilización. Ahí está. Dauno Totoro junto a nosotros. Día martes se viene programón. Muchachos, de verdad, pónganse cómodos. Explota el chat cuando la presento. Sus ojitos se encandilan a las personas. Es constituyente, destacada abogada, Rocío Cantuaria. ¿Cómo estás, Rocío? Hola, Gonzalo. Feliz de que me hayan convidado. Muchas gracias. Saludo a Pancho, al panel. A Dauno también. Hola, Dauno. Qué bueno que estás bien. Yo quería referirme, Gonzalo, a un tema que pasó colado. A ver. Que es un golazo de media cancha del movimiento feminista radical e impulsada. Una ley que se publicó recién este viernes pasado en el diario oficial, que es una ley anti-hombre. ¿Anti-hombre? Esta ley fue impulsada por la feminazi. Y quiero explicar en algunos segundos, ojalá poco, de qué se trata. En una síntesis, esta ley lo que hace es inventar una definición de violencia que incluye no solamente cualquier acción que produzca daño o muerte a las mujeres, sino que también cualquier omisión que produzca sufrimiento a las mujeres. A ver, explíquemelo fácil. Entonces, sufrimiento que, por supuesto, en la discusión legislativa se intentó acotar, pero que las feminazis no quisieron. Entonces quedó amplio. Cualquier cosa va a ser ahora violencia contra la mujer. Y por lo tanto, se perpetúa o se recoge en el articulado de la ley esta categoría de que los hombres son opresores y victimarios y que las mujeres somos siempre víctimas. Eso es lo que hace esta ley. Fíjate que inventan nueve categorías distintas de violencia. Violencia simbólica. Violencia simbólica. Esto es cualquier mensaje a través de una plataforma, de un programa como este, que naturaliza estereotipo. Un spot de un comercial de televisión, ¿no es cierto? Cualquier cosa puede ser sometida al control de contenido. Porque eso es lo que quiere la ley, la censura, por supuesto. Tiene violencia, fíjense que inventaron violencia política, violencia institucional, violencia gineco-obstétrica, que bueno, es para perseguir a aquellos que se niegan, injustificadamente dice la ley, a los abortos que se hagan en términos de salud. Esta ley además obliga al Estado a actuar en todos sus ámbitos, en todos los ministerios, con todos los funcionarios, capacitarlo en la perspectiva de género. Además incorpora una norma, estoy terminando, paciencia por favor, pero realmente esta ley es un escándalo. Y a mí me parece escandaloso que la oposición o gran parte de la oposición la haya aprobado y que nadie hable de este tema que recién se publicó el viernes pasado. Bueno, fíjate Gonzalo que esta norma impone un modelo de educación no sexista y con igualdad de género, vulnerando el derecho preferente de los padres a educar a su hijo y vulnerando la libertad de enseñanza, pero a nadie le importa. Y por último incluye, incluye un montón de delirios más, pero además incluye, por supuesto, burocracia estatal. Entonces inventaron a través de la ley una comisión, escuche bien, porque este nombre seguramente se lo preguntaron a Irina, ella fue la creadora. Una comisión de articulación interinstitucional, no estoy tonteando, institucional contra la violencia de género, pero además un sistema institucional en contra de esta violencia de género. Pero además un plan y además, por supuesto, mayores atribuciones a la Secretaría del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. O sea, esto es un escándalo, esto yo les pregunto a la gente en la casa, en qué planeta los hombres, o les pregunto a ustedes, Gonzalo, tú eres hombre, Pancho, en qué planeta los hombres son violadores seriales o son opresores sistemáticos. ¿Qué es lo que es esto? O sea, ¿qué es lo que van a tener que hacer los hombres después de esta ley de los feminazis? Yo creo que es un escándalo y esta ley, lo único que puede pasar con esta ley es que sea derogada. Esa fue mi intervención, Gonzalo, que lo cuesta un escándalo. Ahí está, Rocío Cantuaria, junto a nosotros, sigo presentándome a las que me acompañan esta noche, parece que viene de un cóctel, viene elegantísima. Junto a nosotros, Paz Suárez, ¿cómo estás, Pazita? Muy bien, Gonzalo, contenta, contenta de estar acá. Sí, es que es donde dicen de un cóctel elegante, como que me da risa vos. Oye, Gonzalo, mira, he recibido hartos emplazamientos vía TikTok, Instagram, por haber mencionado en este programa la última vez que estuve acá y haber preguntado dónde está la plata de la Teletón de los damnificados de la Quinta Región. Mira, qué buena pregunta. Nunca dije en este programa que esa plata estaba en los bolsillos de alguien del gobierno, jamás, ni siquiera mencioné el gobierno. Hice la pregunta y la dejé abierta. Ahora hay gente que no tiene mucha comprensión y habla estupideces. Pero vuelvo a reiterar, ¿dónde está la plaza de los damnificados? ¿Dónde está la Teletón, donde se juntó casi 6 mil millones de pesos? Y llamo, por favor, a las instituciones que se hicieron cargo de esa plata. ¿Qué les son esas instituciones? El Teletón, organiza Teletón, creo que Techo para Chile, en fin, que digan y transparenten dónde está la plata. La gente no está obligada a meterse a sus páginas web para informarse. Piensen ustedes, la gente que donó dinero de manera, digamos, colaborativa, y resulta que la gente sigue viviendo de manera precaria, no tienen casa, están con colchones a media. Entonces, ¿dónde está la plata de la Teletón para los damnificados? Aquí algo está pasando, no se está transparentando, y lo peor de todo es que son fundaciones. Y si queremos dignificar las fundaciones que quedan, digamos, con un trabajo realmente social, por favor, digan dónde está la plata o en qué la han invertido, porque la gente de la quinta región no reconoce ese ingreso. Ya vamos a estar hablando de la fundación y de la gente de la quinta región, porque hay alguien en el estudio que se la tiene, pero manejada entera. Está caminando toda la quinta región. Está caminando todo el mundo.